Hola, ¿cómo está? ¿La dupla dinámica? ¿Cómo sienten ustedes? El duodinámico, el duodinámico. Váganme, ¿cómo es? Pues mira, nos sentimos muy bien. Gracias por estar aquí nuevamente con ustedes. Una fecha más en el Auditorio Nacional. Ayer. Y confirman 15. Sí, hoy salió, lo leyeron, ¿verdad? Claro. Sí, nosotros también lo leímos. Pero sí es. Sí, sí, es cierto. Bueno, nos enteramos nosotros hoy y salieron las noticias antes que nosotros supiéramos. Y pues nos da mucho gusto, la verdad estábamos muy contentos. Es algo gratificante, ¿no? Porque en esta carrera ahorita son pocos los que tienen tanto éxito como ustedes. Cuando a lo mejor ahorita no hay un éxito en la radio. Digo, usted acaba de sacar el disco sinfónico, pero no hay un sencillo como tal. Y ustedes siguen al pie del cañón conquistando a la gente. Pues mire, estamos muy contentos porque la gente, digamos, ya tres años y medio, ¿no? Tres años y medio. Y la gente ha respondido extraordinariamente. Ayer, ayer, el Auditorio de ayer fue el número 38. Ok. 38 Auditorios. Y bueno, pues obviamente estaremos cantando hasta que la gente quiera, ¿no? Ya cuando no quiera, pues ya. Y bueno, también aprovecharon para dar este mensaje, ¿no? De lo que está sucediendo, del muro y que todo el mundo, hasta los que tal vez no estaban tan interesados en la política, ahora se están interesando y está uniendo en realidad lo que pasa con Donald Trump a los mexicanos. Tal parece que eso es lo que está logrando. Pues sí, está logrando que se unan los mexicanos. Yo creo que México es un país unido, ¿no? De pronto perdemos un poquito el rumbo. Pero pues esto hace que todos pensemos hacia un mismo lugar, que es defender el país y defender ante una actitud, primero pacífica, ¿no? Yo creo que pacífica, consciente, directa, inteligente, con paciencia. Y yo creo que todo se va a arreglar, esperemos, ¿no? Porque hay que tener esperanza para que las cosas caminen bien y que salgamos adelante. Y creo que México, pues tiene una fortaleza muy grande que es su gente, su pueblo, la gente que trabaja, la gente que se fue allá a buscar un horizonte. Porque como dijo Carlos Slim hoy en su entrevista, no creo que una persona le dijo a él, no creo que de pronto se levantó alguien y dijo, bueno, y si nos vamos a trabajar a Estados Unidos, ¿qué pasa? No tomando el café. No, pues se fueron a buscar nuevos horizontes y tiene que ser una mano de obra súper calificada la que está allá. Así que vamos adelante, ¿no? Con mucha esperanza y con mucha sonrisa y sin perder la alegría que tiene este país y la ilusión. Emanuel, usted viene de Los Ángeles, de una gira en solitario. ¿Cómo era el sentir de los paisanos? Ah, no, me dejaste. Llegaste. No me lo hiciste. Llegaste. Llegaste. Perdón, ya metí la pata. Sí, hicimos allá siete shows. Solo, solo, solo. Hicimos allá siete shows y la gente, pues la gente tenía, tenía esperanza, ¿no? Porque la gente que está allá, pues tiene esperanza de seguir y de seguir trabajando. Y bueno, pues yo lo que hice fue llevarles música, cantarles y lo que hace el cantante, ¿no? Y meterte en un estado de ánimo muy bonito que es la nostalgia, la ilusión, el futuro, el pasado, los sueños, tus amores, en fin, tus desamores. La gente estuvo muy contenta y yo hablaba con ellos y, pues había, como en Los Toros, diferentes opiniones. Unos se acordaban de la mamá y otros del papá, pero diferentes opiniones. Claro. Varios artistas han estado también invitando a los mexicanos a consumir solo productos mexicanos. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Pues mira, yo no sé si llegara a ese grado, ¿no? Pero como dice Manuel, yo creo que México siempre se ha distinguido por la unión, ¿no? Y cuando alguien habla mal de nosotros o cuando alguien trata de subestimarnos, pues creo que México siempre ha estado ahí y su gente ha sacado la casta. Yo creo que México es un país extraordinario y que tiene, bueno, y si no nos quieren por allá, pues vamos a otros lados, ¿no? Yo creo que hay que, es oportunidad también, también de buscar, pues oye, si no quieres conmigo, pues voy hacia otros lados. No, hay muchos, hay muchos países con quienes tienen ganas de estar de nosotros, este, claro, obviamente hay que esperar a que todo esto se tranquilice un poco. Oye, un momentito, un momentito, un momentito, un momentito, un momentito. Bueno, a mí me gustaría decirles que sí sería bueno mandar un mensaje a todos, ¿no? De parte de ustedes y de parte, bueno, pues en estos momentos de parte nuestra y de parte de ustedes continuo, porque siento de pronto que lo que está ocurriendo es también se está creando un sentimiento como de coraje contra todo el que es americano, ¿no? Y la verdad, pues hay gente lindísima, muchísimos americanos que viven en México, que vinieron igual a trabajar acá y a disfrutar de este país y que se casaron con mexicanos, con mexicanas y que viven aquí, ¿no? Y no tenemos que tener un sentimiento de coraje o de odio nada más porque hay un personaje allá, ¿verdad? Que está tratando de cambiar las cosas y cambiar nuestros sentimientos. No creo que debamos de hacer, tenemos que tener mucho cuidado en respetar eso, ¿no? Manuel Arás gira con este disco sinfónico. Sí, yo creo que es un momento. Primero tenemos que hacer promoción y, bueno, mientras tanto estamos aquí con el tour, amigos. Totalmente, muchas gracias. ¿Cómo entiendes de hacer el invitado a un traje por el abril? Pues muy contento, hicimos ya una participación muy bonita en la Auditorio Nacional y ahora, pues dentro de unos días, va a ser el siguiente. Tampoco me invitaste. Gracias.